desfilará personal de oficiales y de tropas femeninos en las fuerzas armadas es frecuente que los mandos se vean en la necesidad de reorganizar muchachos me disculpan que el video se ve así como un poco entrecortado pero ya es la transmisión que se ve así parceros las unidades para el combate buscando constituir agrupamientos polivalentes que en cada caso lleven consigo los elementos de combate puras chicas, puras mujeres creo que lo que nos dice ahí la narradora es que este año en el desfile participaron ya mujeres del arma infantería, caballería y del arma blindada por primera vez creo que ya comenzaron a salir mujeres graduadas de esos servicios desde las escuelas muchachos un vehículo temático de la fuerza de tarea conjunta independencia que representa a una fuerza en situación de alerta donde se muestra la tensión médica táctica que brinda el personal de sanidad durante las operaciones militares las fuerzas de tarea conjunta muchachos son son muy necesarias en países donde el conflicto armado es bastante fuerte eso permite muchachos que haya mucha interoperabilidad entre fuerzas no fuerza aérea armada o marina como la llaman ustedes en méxico incluso con la policía o en este caso la guardia nacional yo en mi habilitar pertenecía a dos, a la omega y a la quirón dos fuerzas de tarea conjuntas muy buenas en ese momento el tipo de atención médica que recibe el herido en el sitio donde se origina la lesión hasta su evacuación médica patria mía, porque un soldado en cada hijo te dio se abre paso la fuerza de tarea conjunta independencia patria mía, porque un soldado en cada hijo te dio patria mía, porque un soldado en cada hijo te dio patria mía, con ametralladoras de reciente adquisición este tipo de unidades se organizan y equipan para defender al pueblo de méxico ante cualquier amenaza la silverado, oiga muchachos, estas camionetas son blindadas, pregunta seria son blindadas yo creería que si, no pues no se creería, se ve que si pero confirmenme ahí en los comentarios, parceros la silverado, estas son Ford, muy buenos carros la fuerza de tarea conjunta independencia, se integra con personal y vehículos especializados eclipsando el cielo capitalino, una impresionante y colosal formación conformada por helicópteros de la fuerza aramexicana y guardia nacional que se dirigen firmes a cumplir las diversas misiones que les son encomendadas en el vasto espacio aéreo nacional oiga muchachos, yo tengo una duda de hace mucho tiempo bueno, ustedes ya muchas veces me han sacado también de duda de algunas preguntas, pero ¿por qué la fuerza aérea mexicana no es independiente? ¿por qué depende del ejército, comandos? es la pregunta ¿por qué siempre es ejército mexicano y fuerza aérea, cierto? ¿por qué la fuerza aérea no es una fuerza independiente, muchachos? los leo, la gente que sepa me responde ahí en los comentarios gracias, sigamos con el video estoy leyendo aquí los comentarios del video que es que dice, pongan pongan canciones soviéticas para que lo acompañen para que acompañen la marcha ¿cómo la ven? a homebill los vehículos blindados sandcat se emplean para el traslado del personal de este cuerpo especial progresando con seguridad hacia sus objetivos bajo condiciones de fuego moderado para cumplir labores de vigilancia operaciones especiales y puestos militares de seguridad pueden transportar hasta 10 elementos de infantería la silberado es chevrolet vea pues mi ignorancia en vehículos esa es mi ignorancia en vehículos yo pensé que era Ford y es chevrolet hoy aprendimos algo nuevo hermano con ametralladoras calibre 0.50 pulgadas la M60 esa sí la M60 propia M60 ¿no? 6 batallones de fuerzas especiales a punto 50 la Brobin punto 50 una fuerza especial conjunta así como un centro de adiestramiento de fuerzas especiales presenciamos la participación esa camioneta creo que esa es la M60 la estándar ¿no? creo que es la que tiene ahí en esa camioneta si se mantiene la estándar ahí creo que es ah no mentira no no es no es la estándar se parece es que ver la M60 estándar ya es muy raro o sea ver una M60 activa estándar ya es rarísimo porque esas son de las primeras que salieron y de las que fueron a pelear a Vietnam y toda esa huevanada es muy rara es muy rara verla activa en el ejército tenemos todavía esas fuerza está conformada por personal de las diferentes armas y servicios técnicos como son infantería caballería artillería arma blindada zapadores transportes materiales de guerra ingenieros se presenta ante ustedes el vehículo temático de operaciones de las fuerzas especiales del ejército mexicano los clarines de la banda de guerra interpretan las margaritas marcha que identifica a las mujeres y hombres del arma de artillería los artilleros uy pero esa esa como que tiene copyright yo creería ¿no? esperemos a ver que no tenga copyright esta marcha la artillería es el arma del apoyo por el fuego. Su misión es apoyar a la infantería y caballería en sus misiones específicas, empleando concentraciones, barreras de fuego, ataques de destrucción y batimientos de zona. El empleo de esta arma en operaciones conjuntas define las tareas defensivas y ofensivas, ya que representa el principal medio de apoyo por su capacidad de fuego. Observamos el material de artillería de campaña, que se caracteriza por su robustez, flexibilidad y rapidez, con que puede operarse esta incapacidad de efectuar tiro directo e indirecto a distancias de hasta 11 kilómetros con cadencia de 10 disparos por minuto. Esto me acordó muchachos que hace muy poco, hace como unos 15 días, aquí en Colombia se hicieron unos apoyos de artillería en combates con una guerrilla. Los invito a que se vean los videos, los buscan por internet, con lo que hay apoyo de artillería, ejército de Colombia 2024 y les va a salir unos apoyos que se hicieron desde Casanare, creo que estaban en combates. Realmente cuando yo estuve activo, nunca viví esa experiencia que en combate nos apoyara artillería, nunca lo viví. De pronto en otras partes del país sí, pero era algo como que no se le daba tanta publicidad, porque de todas formas disparar un cañón de ese tipo pues se escucha. Pero ahorita sí muchachos, si la gente está sorprendida, primera vez que están utilizando los obuses en Colombia para darle a la guerrilla. No, eso se hacía anteriormente, lo que pasa es que no se le daba tanta publicidad. Pero ahí les invito para que vean los videitos, muchachos. Puede emplear diversos tipos de proyectiles, siendo el más versátil la granada de alto explosivo con espoleta instantánea. En vehículos tractores de pieza se remolcan obuseros calibre 105 milímetros, los cuales tienen la ventaja de ser ligeros. O 105, el obus 105. Esa plaza es muy grande, ¿cierto? Ahí van los morteros. Esa plaza es demasiado grande, muchachos. Esa plaza es demasiado grande, muchachos, ¿sí o no? Yo la veo inmensa. Esa inmensa es inmensa. Los artilleros. Y te han consagrado en el himno, con mi espada va a ser un cabrón. Y te han consagrado en el himno, con mi espada va a ser un cabrón. Y te han consagrado en el himno, con mi espada va a ser un cabrón. Y te han consagrado en el himno, con mi espada va a ser un cabrón. Podemos observar a dos baterías de cañones sin retroceso calibre 106 milímetros, que son empleados principalmente para batir por tiro directo a los tanques. Esos cañones los utiliza aquí la infantería colombiana. Bueno, son más de la infantería, el fusil sin retroceso, lo llamamos acá. Eso lo utiliza mucho, es la infantería. No tanto la artillería. Aquí en Colombia, muchachos. Y otros vehículos enemigos en defensa y protección de las unidades amigas durante el combate. Y su misión secundaria es destruir cualquier otra clase de objetivos. Con la marcha de ingenieros militares, se da paso firme y gallardo al agrupamiento del arma de ingenieros. Los ingenieros militares, es un arma que también en Colombia existe, acá en el servicio del ingenieros. Aquí están los ingenieros, desde el campo militar. Somos arma y servicio, por tener la claridad. Compatemos en el frente, procurando avanzar. Despegando los caminos de otras almas cruzadas. Cascos azules, ¿no? Mexicanos. Cascos azules mexicanos, muchachos. En cualquier momento vamos a comenzarlos a ver ya en misiones internacionales. Se presenta la Compañía de Ingenieros Conjunta de México para Operaciones de Paz. Para contribuir al mantenimiento de la paz mundial, México se encuentra listo para desplegar a cualquiera de las 11 misiones de la Organización de las Naciones Unidas, el primer contingente integrado por ingenieros mexicanos. La Compañía de Ingenieros Conjunta de México para Operaciones de Paz actualmente se encuentra en adiestramiento, preparándose para desplegar una misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas, representando a México como un país comprometido con el esfuerzo de las Naciones Unidas. Esto deja mucho que desear comandos. O sea, es cuando un ejército tiene la capacidad de ir a misiones internacionales de paz, básicamente quiere decir que todos los procesos a nivel, podríamos decirlo, militares, se están estandarizando o están estandarizados con Naciones Unidas. Y que son de confiabilidad, que son buenas tropas, que es un buen ejército, para que me entiendan, un ejército que respeta los derechos humanos, un ejército que tiene ese tipo de capacidades, no solo capacidades de combate, sino que también una capacidad organizacional y administrativa para poder llevar este tipo de misiones. Es un buen presidente para el ejército mexicano, muchachos. Es una compañía grande, ¿no? Observamos que el personal porta una boina y casco azul, símbolo distintivo de los contingentes militares de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que aportan tropas para este tipo de misiones, también conocidos como cascos azules. Cuentan con vehículos cisternas, que al distribuir agua potable a las comunidades afectadas, mejora las condiciones sanitarias. Asimismo, asegura que el personal desplegado en Misiones de Paz, tenga acceso constante a agua potable para beber y cocinar. Vemos pasar ante nosotros una cisterna de combustible. Este tipo de vehículo cuenta con un tanque semiovalado, fabricado en acero de carbono, que cuenta con técnicas avanzadas de soldadura y contiene tablillas antihondas. De igual manera, el vehículo taller y la caja refrigerada apoyan en las diversas acciones que se llevan a cabo durante los despliegues operativos en Misiones de Paz. Gracias, señores. Chao.